Se han agotado las entradas para las bilvainadas en la pérgola, pero tú no te las pierdas. Cada día en Telebilbao a las 5 y media de la tarde podrás ver el concierto del día. El lunes, los 5 bilvainos. El martes, los chiquis. El miércoles, Gau Pasa. El jueves, Betia Horrera y Azul Bilbao. Y el viernes, los chimberos. Recuerda, las bilvainadas de la pérgola cada día a las 5 y media de la tarde en Telebilbao.